Buenos días, estamos en inicio a pruebas de audio. Le damos la palabra a la posición del Ministerio Público. El Estado Panameño. Artículo 1. La Nación Panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Artículo 2. El poder público solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Tiene la palabra la posición de la defensa. En relación a la solicitud de asistencia referida a la nota número CSJ-P-1574-17 del órgano judicial, los abajos firmantes dejamos constancia de que a la fecha y hora de esta acta se han realizado todas las pruebas de conectividad y funcionamiento de los dispositivos y plataforma de bioconferencia en la sala de audiencia del salón de casación del órgano judicial, ubicada en el edificio sede de la Corte Suprema de Justicia, Palacio Gil Ponce, Ancó, Ciudad de Panamá, los cuales serán utilizados para la audiencia de homologación programada para el día de hoy, jueves 9 de noviembre del año 2017. Igualmente, hacemos constar que las pruebas incluyeron conectividad y funcionamiento por el Consulado de la República de Panamá en Sao Paulo, Brasil, y que todas las pruebas arriba indicadas resultaron satisfactorias, pudiendo producirse la comunicación correspondiente. Se procedió a dar la instrucción para que los equipos de conexión por un día de internet queden activos en la sala para su disponibilidad a partir del momento en que se realice la audiencia. Panamá, 9 de noviembre del año 2017, hora 7 y 35 de la mañana, por el órgano de audiencia. ¿Solicitamos a la parte remota si han escuchado correctamente? Bueno, mira, siendo las 10 y 36 de la mañana en Sao Paulo, Brasil, en el Consulado de Panamá, logramos ver las imágenes nítidas y los audios claramente de público. Muchas gracias, señor Consul. Le damos por finalizar entonces las pruebas de audio y video para la audiencia del día de hoy.